420 420 O el 420 como digas tu hoy De esta el león cabrón Eh Labios sabor honey, chocolate El coralate cuando veo que pasa en el mate El arrebato es bien cabrón Desde que llegaste y no hay salida Desde que a mi cora tú le entraste Y ahora me arrepentí de comerte a veces Y los besos que tú me dabas Eso me desvanece, anoche me acosté Con Dios y el mismo le recé Y desde que no estás a mi no me amanece Y ahora me arrepentí De no merecerte Y las veces que mentía para no perderte Como en un juego de azar lo mío fue suerte Y desde que no estás Ahora quiero verte Y la va y be like Genesis, que era un viaje directo Pa' Tennessee, contigo me siento En un frenesí, no me digas que no Porque si, desde que salí pa' ti Clásico como el Barça con el Madrid Y te doy lo que mereces, pa' que me reces Yo no me ahogo con los peces Estoy pa' ti Y ahora desaparece En par de meses Y solita ready vuelve con de mí Y ahora me arrepentí de comerte a veces Y los besos que tú me dabas Eso me desvanece Anoche me acosté con Dios Y el mismo le recé Y desde que no estás a mi no me amanece Y ahora me arrepentí de no merecerte Y las veces que me encías Para no perderte Como en un juego de azar Lo mío fue suerte Y desde que no estás Ahora quiero verte Desde que tú no estás Las cosas cambiaron Los mismos que me dijeron Que no estés contigo A mí me traicionaron Y cuando yo te dejé Ellos mismos fueron los que me abandonaron Pero es difícil Cómo dar la tesis Pero por ti me la juego Como en la cancha Messi Tú eres mi primera dama Y yo tu prezi Me compraré una casa cerca tuyo Para que tú seas mi bestie Yo quiero que tú me beses La boca Te compro un pasaje Bebecita Vámonos para la Europa Mujeres como tú existen pocas Eres valiosa como una copa Como tú no existen dos ni fotos copias De cómo te beses Baby hámolo otra vez Montaste en el Audi Que aquí nadie nos ve Te volverías loca Si supieras cuántas veces te pensé I like that shit, mami 420 Or 420 Como digas tú Mustache Demon Magic LRM Y ahora me arrepentí De comerte a veces Y los besos que tú me dabas Eso me desvanece Anoche me acosté con Dios Y él mismo le recé Y desde que no estás A mí no me amanece Y ahora me arrepentí De no merecerte Y las veces que mentía Para no perderte Como en un juego de azar Lo mío fue suerte Y desde que no estás Ahora quiero verte Desde que tú no estás La cosa ha sido diferente Te tengo todo el día Metida en mi mente Te veo en el espejo Mientras me lavo los dientes Ahora mi cama está ausente Quiero repetirlo de antes Cuando te lo decía alogante Tú me decías al oído Que te cante Y que te hicieras El amor bastante Estoy tomando codeina Pa' ver si te olvido Sabes que conmigo Era todo divertido Estoy ganando plata Para cásarme contigo El tiempo se hace corto Mami, está vente conmigo Y te compro unos mochinos Y te llevo a mi destino A conocer mi caserío ¿Qué pasó? Si tú querés Te lo hago Montado en el deportivo Mamacita Aquí llego tu guasón Y ahora me arrepentí De comerte a veces Y los besos que tú me dabas Eso me desvanece Anoche me acosté con Dios Y a mi amor le reces Y desde que tú no estás A mí no me amanece Y ahora me arrepentí De no merecerte Y las veces que mentía Para no perderte Como en un juego de azar Lo mío fue suerte Y desde que no estás Ahora quiero verte Ey Lama J Alma que suena El Gatti Palita Númerlo AK420 Junte pa' la historia Vamo' matando